Tenemos otros, pero otros están también incluidos en brothers, en hermanos, ¿no? En hermanos hay otros, incluyamos a todos los otros dentro de los hermanos. Si nos recordamos de que todas las formas son nuestras hermanas, entonces existe la hermandad. La hermandad que queremos establecer en este planeta se realiza si nos damos cuenta de que toda forma es espiritual. Estas son las enseñanzas fundamentales del maestro. Si tenemos presentes estas tres y las llevamos a cabo, tendremos una evolución rápida y una iluminación rápida y un alineamiento rápido y una construcción rápida de la antakarana. De esta manera prepara al maestro los instrumentos y después podemos vivir sin conflicto. Entonces la vida es un sonido, una canción, en el que nosotros somos la flauta y la música fluye a través de vosotros. El maestro uno, al que llamamos el Señor, o el Dios Todopoderoso, los utilizará y producirá sonido a través de vosotros. Y entonces la vida es una canción, la vida es música, una experiencia continua de la música. Por eso dio unas enseñanzas muy sencillas, que es también una característica acuaria. En estos tres pasos está incluida toda la sabiduría. Cuando intentamos ser impersonales, el sacrificio está incluido en esto, el dar está incluido, y la compasión, el amor está incluido, el yoga también. Todo está incluido cuando intentamos ser impersonales. Con una frase o palabra completó lo que se podía haber dicho en cantidad de volúmenes de las escrituras. Y para darnos la fuerza de ver que toda forma es espiritual, nos dio el contacto a través del sonido, para contactar la energía de síntesis. Cualquiera de nosotros que apliquemos estos tres aspectos en la vida, superaremos todos los conflictos de la vida y nos haremos útiles a la gente. Es la utilidad lo que decide la forma, la utilidad para la gente. Ser útil a la gente es un paso fundamental hacia el discipulado. Y si sabes cómo la gente es útil para ti, eso no es espiritual. Pero si sabes cómo puede ser útil a la gente, eso es discipulado. Cuanto más útil eres, quiere decir que las energías están trabajando más y más contigo. Te mejora la capacidad de trabajo. Y poco a poco trabajas con las distintas facetas de la vida. Y donde quiera que estés, eres útil a la gente. Tú te mantienes en todas las facetas de la vida, dando. Y después es un continuo proceso de distribución. Y también distribuyes la energía del Maestro tú mismo. Así nos hacemos perfectos discípulos del Maestro. Y después no hay nada que tenga que ser explicado. Es solamente experimentar, gozar del esplendor del viaje. El viaje es eterno. Y no hay prisa para llegar al final. Nos quedamos en el viaje, gozando de cada estación. Y la belleza natural entre las estaciones. Y mientras viajamos, experimentando la belleza. Somos guías para la gente que viaja con nosotros. Y haremos su viaje más confortable. Así nos hacemos guías en el viaje. Ese estado de maestría. Todos los maestros de sabiduría son guías. Guías que nos ayudan para viajar mejor. Pero nos toca a nosotros completar el viaje. Ellos viajan con nosotros. Han aprendido a viajar. Y nos lo enseñan. Nosotros trabajamos de la misma manera. Para disfrutar del viaje. Y ser guía para los que viajan con nosotros. Esta es la enseñanza acuaria. Que viene del Maestro. Que nos explica toda la sabiduría en tres puntos. Nos queda a nosotros tomarlo y aplicarlo. La vida del Maestro Ike es un ejemplo de esto. Muchas cosas fueron posibles a través de él. Los que pueden trabajar a través de la energía de CBB. Encontrarán una gran expansión en varios aspectos de la vida. Habrá una plenitud de experiencia. Quiero informaros ahora acerca del Maestro. El Maestro MN. Es el canal de las energías del Maestro Ike. Sí, el Maestro Ike. Ah, CBB. Sí, el Maestro MN cogió las energías del Maestro CBB. Y está trabajando en el planeta. Y ayudando a la red de energías de síntesis. Es un método por el cual tenemos las energías de la jerarquía y del Maestro CBB. La sabiduría que existe en los libros de Bailey y de Blavatsky. Podemos darnos cuenta mejor en la vida. Cuando llevamos con nosotros las energías de síntesis. Por eso CBB también trabajaba con las energías de Blavatsky. Y decía frecuentemente que todo lo que había dicho Blavatsky no era otra cosa sino la verdad. La gente en Oriente y en Occidente con seguridad y con respeto pueden seguir la sabiduría que ella nos ha dado. Pero encontramos que esta sabiduría es muy alta. Porque hablaba de la cosmogénesis. El principio de los principios. Pero no lo podemos poner en práctica inmediatamente. Nos ha enseñado la grandeza de toda la creación. Y pudo visualizar el plan completo. Y lo dio en sus enseñanzas. Para poder experimentar esta grandeza. Necesitamos pasos. Por eso los maestros de nuevo trabajaron a través de Bailey. Y nos dieron enseñanzas prácticas. Que son una parte pequeña de las enseñanzas totales de Blavatsky. De hecho, el mejor trabajo de Bailey, el tratado sobre el fuego cósmico, si lo miráis, está dedicado a Blavatsky. Así se establece la conexión en los trabajos de Blavatsky. Joel Kuhl dice. Que entre los libros de Alice Bailey, el tratado sobre el fuego cósmico, es el último libro que debéis trabajar. Antes de este, tenéis que trabajar con la magia blanca. El libro Magia Blanca y el tratado del fuego cósmico, son la última palabra en lo que se refiere a las obras de Bailey. Y luego el tratado del fuego cósmico. He's a stepping stone into the sacred earth. He's a stepping stone into the sacred earth.